les damos la bienvenida a todos los seguidores aquí en nuestras redes sociales y yo estoy muy feliz de tener a mi querida Natalia Madera ¿Cómo estás? Muy bien y tú saludé así como de nuestra belleza. Nunca fuiste reina de belleza. No, no doy la altura. Por la altura. O sea, me paro, así modelo el el love me, pero no. Bueno, hay concursos para no tan altas o tú te querías ir al mero mero al misuniverso. No, nunca, nunca estuvo en mi en mi lista de cosas que quería hacer, pero hubiera estado padre. Bueno, capaz y luego haces un personaje, no sabemos. Me encantaría, me encantaría. Pero bueno, yo estoy feliz de tenerte por acá porque te estamos viendo de lunes a viernes en Diseñando tu amor de Malvada a la Beba. Híjole, qué padre este personaje y también me imagino que contenta porque platicábamos antes de entrar a esta entrevista que está en tu telenovela número doce y que las oportunidades que están padrísimas, que todo se aprovecha desde la primera telenovela, que vas haciendo poco a poco trayectoria. ¿Cómo te sientes ahora con la Beba? Muy afortunada, muy agradecida, con Pedro Ortiz por confiar en mí. No sabía que llevaba doce, tú me lo has dicho, pero yo hacía personajes de todo, a todo decía que sí, es una carrera de resistencia y pues salimos de aquí de la escuela y es como a tocar puertas y hola, me llamo Natalia y hago esto y esto y esto y la Beba me llegó en un momento de mi vida que ni me lo esperaban, o sea, yo ya estaba un poco desesperada, no llegaba a la chamba que yo quería y ese día dije, pues conseguí una chamba en España, mis abuelos estaban allá y dije, pues me voy, los cuido y pues chambeo. Y ese día que iba a comprar el vuelo, estaban muy caros y dije, si lo pago ya no me alcanza para la renta, güey, o sea, ya valió. Entonces nada más rezaba y yo diosito, una señal, si me tengo que quedar, que me quede y si no, pues ya me voy. Y ese día me hablaron, yo no había hecho casting, yo creo que si hubiera hecho casting no me quedaba, güey. Y me llegó la Beba y fue una bendición enorme para mí, estoy súper agradecida y lo disfruto todos los días. Y bueno, la Beba, que decimos, es una villana, pero es una villana light en el aspecto de que si es media cizañosa por lo que hemos visto, debe tener frustraciones y debe tener mucho coraje dentro de ella para que le anden haciendo ahí maldades. Mira, cuando leí el personaje yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Este personaje es muy envidioso y yo cero soy envidiosa. Pero. ¿Qué es eso? Empecé a descubrir, empecé a descubrir en ella que sí, es una mujer que vive para su trabajo, ama la moda, ama a Yolanda Pratas, mi queridísima Frances Zondibiela, que es la actriz con la que más comparto escena y la adoro. Y entonces está todo el tiempo expensas de lo que quiera ella. Y si ella le pide, oye, va así, jala los pelos, lo hace, y llega Valentina, que es Galamontes, mi Valentinga, y pues tiene todo lo que la beba le falta. Oye, y como actriz, la construcción del personaje de la beba, que también muchos chavos pueden ir viendo cómo le harán para cuando se quede en un personaje de telenovela, ¿tú cómo lo hiciste? Con base. Pues mira, tengo de mi lado al maestro Manuel Castillo, mi Zeus del amor, y a María José Jiménez, otra maestra que estaba aquí en el CEA, y empecé a trabajar mucho con la energía del personaje, la corporalidad, cómo habla. Yo creo que hoy en día lo que faltan en las telenovelas son personajes realmente construidos. Entonces dije, lo voy a construir de P a Pa, y ya, hago mi ejercicio de energía, entro a Z, y lo que salga. De repente me salen cosas que yo ni me esperaba, el director Guido, que me ha tocado más con él, es un encanto y me deja hacer de todo. ¿Qué es lo que iba a decirte? Porque tal vez puedas traer tus propuestas, pero si el director te dice sabes que no, aunque tú pienses así que No, hay muchos que te dicen, oye, no, pero trabajar con Guido ha sido, y con Juan Carlos ha sido muy interesante porque me deja proponer, me dice esto sí, esto no, pero la verdad es que la mayoría de mis propuestas son con lógica, entonces sí me da chancecito, o sea, a Valentina le puse el Valentinga, porque huele a fonda, o sea, me empecé a inventar cosillas así, y pues lo construí, aparte no tuvimos tiempo de preparación, o sea, fueron tres juntas por Zoom, y órale al set. Y esto de colocar la energía donde debe de estar, encontrarle una voz verdadera, eso me ayudó muchísimo. No, y además que siempre te vemos impecable, que me imagino que eso también está bonito, pero a lo mejor no sé si también te pueda distraer como actriz el pensar que el personaje siempre que tiene que estar bien peinada, bien maquillada, bien vestida, a comparación de un personaje, supongamos como Betty la fea, pues que ya está fea y lo que menos le preocupa es eso, se preocupa más por la actuación. En tu caso tienes las dos, los dos factores, el físico y lo artístico, para estar siempre al pendiente del personaje. Mira, eso es algo que a mí cero me preocupaba como actriz, me interesa mucho más dar calidad en mi actuación que en lo físico, pero la televisión eso pide también, entonces he ido aprendiendo, por ejemplo, me veían otras telenovelas donde mi participación era un poco más pequeña, pero de repente mi cara así, la papadillo, ¿qué hubo? O sea, tampoco, tampoco puedo salir así, entonces he ido también de observar a las demás actrices como adaptando cositas que me ayuden a verme mejor, la beba, las chicas de vestuario, este, Fer y Beca, que son lo máximo, me ayudan muchísimo, amo la moda yo también, y pues eso es algo que la beba y yo tenemos en común, pues. ¿Y qué viene para la beba? Ay, ni yo sé, ni yo sé, nos van llegando capítulos y yo leo, pero prepárense porque va a seguir haciendo muchas maldades y esta relación tóxica con su jefa Yolanda va a tener. ¿Tú crees que podría cambiar, tener algún giro que ya no sea tan mala después? Sí, yo creo que sí, porque ya no le empieza a gustar lo que hace Yolanda, yo empiezo a observar lo que hace y dice, wow, como que esto no me late, es lo que van a empezar a ver y, pero seguirá haciendo sus maldades, falta todavía un rato para que la beba tenga esta catarsis de darse cuenta que está mal lo que está haciendo. Y creo que esta oportunidad la estás aprovechando al máximo, como decíamos, pero sobre todo siempre buscar qué va a venir más, ¿no? Para Natalia Madera, porque al final de cuentas creo que nunca has estado en tu casa cruzada de brazos, esperando que lleguen estas famosas grandes oportunidades, porque has aprovechado de todo, inclusive aquí en el CEA con esta oportunidad que se te dio de estar de maestra, asistiendo la dirección en talleres de teatro, sobre todo con Manuel Castillo, creo que también, pues, es estar en la práctica siempre. Aprendiendo todo el tiempo, tengo un gran maestro al lado, o sea, cada clase para mí es nueva, los mismos alumnos me enseñan, estoy activa, y pues, le estoy dando con todo a la beba para que de este personaje, de este proyecto, a lo mejor puedan hacer otros. Oye, y de la profesión, ¿qué es lo más complicado? ¿O a qué te has enfrentado que digas, híjole, que mal que sea eso? ¿Tienes tiempo, amigo? Tú dime. Pues a querer renunciar, a querer, yo desde chiquita estoy en esto, no trabajando, pero estudiándolo, y aquí en el CEA lo gozaba mucho, y de repente salir del CEA es como, o sea, en mi época y en la tuya era de ocho de la mañana a ocho de la noche. Entonces te gradúas y es como, wow, y ahora, o sea, no hay castings diario, a lo mejor a unos no te llaman, y sobre todo al principio me costó mucho trabajo entender que realmente es una carrera de resistencia, como decían mis maestros, que hay que tocar mil puertas, que hay que buscar la chamba de diferentes maneras, por ejemplo, con Elías Olorio, que ahora estamos los jueves, después del noticiero de Denise Merker en Mi querida conferencia con la Xcarelet, Elías Olorio era un productor con el que yo quería trabajar, me gustaba lo que hacía, y yo iba de extra a los programas de Consuelo Duval, iba de extra a vecinos, o sea, yo me quería meter a todo, y siempre le pedía trabajo, grabamos un piloto, no funcionó, y en pandemia yo estaba, fue de las peores épocas, yo creo, Andy, porque decía, no me hablan a los castings, no, yo creo que no, yo creo que por aquí ya no es, y dije, voy a dar un último jalón, y si sí, pues va Diosito, y entonces llegué con Elías y le dije, mira, ya sabes que quiero trabajar contigo, pero ya no vengo a pedirte trabajo, vengo a ofrecerte mis personajes, tengo muchos, y me dijo, es oficina, ahora le vas a ver, los quiero ver, y ahí me aventé mis seis personajes, y de ahí nació la Xcarelet, que hoy en día estoy súper agradecida con él también, porque me divierto cantidad, es una producción increíble, y pues soy muy afortunada de poder aprender de todos ellos, y de estar también en un proyecto como, como mi querida herencia. Oye, ¿y tu familia siempre te apoyó? Sí. ¿Y hasta en esos momentos de crisis, se los compartías? Sí, mi mamá, me metí a estudiar diseño de imagen pública, porque ya dije, no voy a vivir de esto, entonces me metí a estudiar eso, que mira, ahora me sirve para diseñando tu amor, la vida es muy chistosa, y en la actuación siempre me han apoyado, cuando estuve cantando en un grupo, ahí fue como de, a ver Natalia, no te están pagando a mi hija, date cuenta, en Hanna, oficial. No, fue una experiencia muy padre, también aprendí muchísimo, pero sí, me dijeron, a ver, o sea, pon en la balanza que quieres mamacita, tienes que trabajar y ganar dinero, no gratis, ya no tienes edad para trabajar gratis, y pues lo tuve que dejar, pero desde chiquita, mis papás apoyándome en todo, mis abuelas son actrices frustradas, entonces, bueno, no frustradas, que no me oigan, pero quisieron ser actrices, entonces mi abuela me pagaba mis clases de actuación de repente, y de flamenco, o sea, siempre han estado muy presentes. Eres la única, entonces, digamos, de manera profesional en tu familia. Sí, o sea, mi hermano toca de oído todos los instrumentos, mi papá toca el piano, la guitarra, pero sí, soy, y mi abuela canta, pero soy la única que se animó, la valiente, dice. Y además que queremos que esto lo hagas toda la vida. Ay, yo también. Pero lo importante es picar piedra como lo has hecho, estar pues ahí esperando estas grandes oportunidades, como lo volvemos a decir, mi querida Natalia, y hay algunas otras propuestas que estás haciendo a la par por fuera de televisión. Sabemos que, bueno, el teatro. Ah, bueno, soy teatrera de corazón, ahorita, por desgracia, pues no se puede, ahí había una obra de teatro que está pendiente todavía, pero pues esperemos que se reabran los teatros y ahí pararme en la tabla otra vez, es lo que más me gusta, y pues yo soy de casa, amo Televisa, amo el CEA, y pues espero seguir trabajando en muchos proyectos de esta empresa porque, ay, sí, amo estar aquí, amo venir aquí. Oye, y del CEA, ¿qué es lo que más extrañas? No me digas que los novios. No, no tenía, en esa época yo nunca anduve con nadie del CEA. ¿No fuiste novio en el CEA? No, yo tenía novio, no. O sea, toda la vida, bueno, toda tu etapa del CEA. Toda mi carrera tuve novio, fuera de. Entonces, digamos que aquí en la escuela estabas concentrada, a lo que venías. Sí, yo era, venía a lo que venía, y qué extraño, pues a muchos maestros, el estar explorando, te digo que también extraño, y que eso les recomiendo a los alumnos que vean esto. O a los que van a entrar. A los que van a entrar, que no se, que no se frustren estando aquí, disfrutan el proceso de su carrera. Ya buscarán saliendo, porque a mí me pasaba en tercero que ya está, es que ya le hablaron al casting a fulano. A mí no, ay, ya tengo que buscar trabajo. No he hecho un dicho, no he hecho una rosa. No, disfruten la carrera, van a tener un chorro de años más para preocuparse por encontrar trabajo. Y creo que es algo que aprendí ya saliendo de, qué increíble seguir estudiando y no tenerme que preocupar por eso. Y absorber a los maestros. Esta escuela no se compara con ninguna otra. Lo que digan afuera, que digan misa. Yo lo viví como alumna y ahora como asistente maestra de esta escuela y creo que es una de las escuelas más maravillosas de Latinoamérica y del mundo. Te lo juro. Y prueba de ello es el resultado que tiene con ustedes, ya 34 años, formando actores profesionales, integrales, comprometidos. Digo, siempre habrá... El frijol en el arroz. Exacto. Pero en todas las escuelas lo hay. En la vida. En todas las producciones lo hay. En las familias. Exacto. Entonces, lo importante es aprovechar esta oportunidad que les da la escuela de formarse, como dices, con grandes maestros que están trabajando actualmente en producciones y que eso hacen que el conocimiento para ustedes o para los que nos ven de futuros alumnos, pues lo tengan de viva voz. Así que lo importante es tomar la decisión como tú lo tomaste, de estar acá en la escuela y de algunos años después estar haciendo un personaje fabuloso como es la beba. Sí, no se pierdan diseñando tu amor a las cuatro y media por las estrellas y los jueves, después del noticiero, mi querida herencia. Se van a divertir muchísimo. Natalia, gracias por estar con nosotros, compartir un poquito de tu tiempo, de tus experiencias y sobre todo de estos logros que a nosotros nos hacen muy felices, la verdad. Muchas gracias, a mí me hace más feliz estar invitada aquí, a casa de Andilo, o ya dije que está mejor que el programa de la casa de Mara, o de Adiela, está más pro aquí. Gracias, no, al contrario, saben que esto lo hacemos con gusto, sobre todo para darle seguimiento a las carreras que tan exitosamente están haciendo y que sobre todo es pues alentar a los chavos, a que sí se puede. Sí se puede. Pero hay que prepararse. Hay que prepararse y hay que aguantar, esta carrera es de resistencia, pero los momentos que te llegan para trabajar son los más disfrutables y los más agradecibles. Así es. Natalia, te queremos, nos vemos de lunes a viernes en Diseñando tu amor, ya lo dijo, cuatro treinta de la tarde, a la gente de Univisión también la pueden ver. Por allá a las ocho y media y pues hay mucha beba todavía para. Hay mucha beba todavía para dar mucho chal. A ver si le ponen algún romance. A lo mejor eso le hace falta, amor. Yo creo que está enamorada de su jefa y de su carrera. No, o sea, no, no en un, es un amor extraño, es una relación tóxica. Tú construiste el personaje, yo no. Pues sí, pero yo cuando lo leí no había pareja. Me preguntan, ¿de quién está enamorada la beba? Pues de su trabajo, porque no veo de otra. O ponle a alguien. Daniel Gamá, que ra. ¿Te lo llevas? Ese actor es muy bueno, ¿no? Pues mira, ya terminó, fue guardiente. Ya terminó, fue guardiente. ¿Te lo puedas llevar allá? A lo mejor, a lo mejor. Puede ser, el mismo personaje no importa. No importa, no importa, pero el romance de la beba. Necesitas un policía o algo así, ya lo ponemos allá en Diseñando Tomo. Muchas gracias. Te queremos, Natalia. Jamás, vamos a estar aquí. Y ya lo saben, que Natalia es un orgullo sea. ¡Suscríbete al canal! Gracias.